Este sábado el aeropuerto de Barcelona y Prat pudo haber sido escenario de un catastrófico accidente. En el incidente se vieron involucrados dos aviones, uno de la compañía Autair, procedente de Moscú, que estaba a punto de aterrizar, y el otro de Aerolíneas Argentinas, que cruzaba la pista para emprender su despegue con destino a Buenos Aires. El piloto de la aeronave que venía de la capital rusa tuvo que improvisar una maniobra para evitar una catástrofe.